Día 1 de la implementación de la nueva metodología ágil. ¿Cómo les ha ido con los nuevos ajustes hacia nuestra metodología ágil? ¿Ha funcionado que evitemos el esfuerzo de análisis y diseño? ¡Sí, excelente! No tuvimos que esperar por el resultado de esas etapas ni por las pruebas tempranas para poder proceder con la implementación de la funcionalidad solicitada. Segunda semana ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo vamos con la estimación del avance que establecimos la semana pasada? Bueno jefe, tuvimos algunos contratiempos al tener que clarificar la solicitud del cliente, por lo tanto el tiempo que invertimos en el desarrollo se perdió. Tuvimos que hacer un cambio de alcance y comenzar nuevamente, así que ahora tenemos que iniciar de nuevo. Pero luego de este ajuste ya podremos avanzar sin contratiempos. Tercera semana Buenos días, por favor díganme que hemos avanzado de acuerdo al esperado. Jefe, efectivamente creamos un entregable según lo acordado, pero el cliente detectó algunas fallas y no está muy contento. Nos indicó que parecía como que si no estábamos realizando suficientes pruebas a nivel unitario y mucho menos a nivel de integración. Estoy comenzando a pensar que la única agilidad que estamos logrando es la de obtener fracasos a una velocidad increíble. En el episodio anterior definimos los conceptos básicos necesarios para entender el proceso de pruebas. Si quieres aprender el detalle de las actividades de prueba que sirven de complemento al tema anterior, entonces acompáñame durante este nuevo episodio. ¡Gracias! ¡Gracias! En este episodio comenzaremos haciéndonos la pregunta ¿Cuáles son los objetivos de las pruebas y cómo se alcanzan? Durante la planificación de las pruebas se debe asegurar la comprensión de las expectativas del usuario y otros implicados, cuáles son sus metas y definir los objetivos y los riesgos que las pruebas deberán considerar, así como la estrategia a seguir para cumplir dichos objetivos tomando en cuenta las restricciones que pueden haber. Todo lo relacionado con la planificación está sujeto a sufrir ajustes debido a la retroalimentación provista por la actividad de monitoreo y control. Supongamos que nuestro cliente quiere enviar un satélite al espacio. Lo primero que podríamos preguntarnos es ¿Cuál será el uso que se le dará a ese dispositivo? ¿Transmisión de señales de TV para eventos deportivos, internet, seguridad nacional o algún otro propósito? Adicionalmente podemos indagar cuánto tiempo y dinero tienen disponible para el proyecto. Junto con esto procederemos a identificar los posibles riesgos que se relacionan. Una vez comprendidas las expectativas del usuario y los riesgos, entonces se pueden establecer los objetivos de la prueba y las actividades a realizar. En este punto es importante apoyarse en la estrategia y las políticas de la organización que proporcionan reglas que se deben cumplir. Por ejemplo, en caso de satélites militares, las agencias de seguridad de los estados involucrados deberán estar enterados y emitir autorización. Cada satélite debe mantener una órbita definida que no interfiera con los dispositivos que actualmente se encuentran en órbita. Si nos basamos en el caso del satélite tendríamos algo como lo siguiente. El cliente desea un satélite para transmisión de eventos deportivos con una cobertura para 100 mil usuarios simultáneos y un tiempo de vida del dispositivo en el espacio de por lo menos 20 años. Y para cubrir estos costos se cuenta con un presupuesto de 10 millones de dólares. Algunos objetivos de las pruebas podrían ser verificar los componentes necesarios que garantizan el funcionamiento del satélite, verificar que se puedan conectar 100 mil usuarios simultáneamente, que la calidad de los dispositivos garantizan la vida útil del satélite por 20 años o más. Respecto a los riesgos, tenemos la posible violación de la seguridad del dispositivo por parte de terceros, problemas con la transmisión por fallas en el hardware o por una tormenta electromagnética, o finalmente problemas al lanzar el satélite al espacio. Parte de la estrategia puede consistir en utilizar diferentes técnicas de prueba como las que veremos en los capítulos más adelante. Hacer uso de metodologías ágiles para la gestión de proyecto, hacer uso de probadores externos a la organización, entre otros. Y alguna política de la empresa podría ser siempre solicitar por adelantado el cobro del 50% del costo estimado del proyecto. Informar a las instituciones gubernamentales sobre cualquier cliente en potencia antes de firmar algún contrato y solamente realizar lanzamientos en una época en particular del año cuando el clima es favorable. Si en el transcurso de las pruebas nos percatamos de que la señal que emite el satélite no es suficientemente fuerte o estable para permitir la conexión de 100 mil usuarios simultáneamente por un período largo de tiempo, entonces se puede tomar la acción correctiva o de control que permitirá el correcto funcionamiento del satélite. La siguiente pregunta que nos debemos hacer es ¿Van los resultados según lo esperado? El monitoreo y control de pruebas es un proceso que sigue el progreso del plan para establecer acciones correctivas en caso de ser necesario y se ejecuta durante todo el cronograma de pruebas. El monitoreo se encarga de validar que lo que se planeó realizar efectivamente se está llevando a cabo. Y el control se encarga de tomar las acciones correctivas necesarias para volver a la ruta propuesta cuando estemos en presencia de una desviación de los objetivos propuestos. Es importante recordar que estos objetivos pueden ser actualizados con el tiempo. ¿Y cómo podemos saber si nos estamos desviando de lo establecido en el plan de pruebas? Pues evaluar los criterios de salida es una excelente manera de lograrlo. En algunos ciclos de vida a los criterios de salida se les denominan definición de hecho. Para esto debemos determinar la cobertura de la prueba. Este tema se tratará más adelante en profundidad en el capítulo número 4, pero podemos decir que existen técnicas que nos permiten establecer parámetros que ofrecen altos niveles de precisión al momento de medir cuánto se ha logrado probar. A partir del alcance de esa cobertura definida se obtiene una visión de la calidad de los componentes o del sistema. También podremos determinar si son necesarias más pruebas en caso de que las realizadas hasta el momento no hayan alcanzado la cobertura planeada. La evaluación de los criterios de salida durante la ejecución de la prueba pueden incluir Comprobar los resultados y registros de la prueba con los criterios de cobertura especificados. El criterio de cobertura es la medida que determina cuánto hemos probado hasta el momento. El criterio de salida comprende una lista de condiciones que se deben satisfacer para considerar alguna tarea como concluida. En el ejemplo del satélite un criterio de salida puede ser verificar que la señal se pueda transmitir a 100.000 usuarios simultáneamente y el criterio de cobertura podría indicar que por lo menos el 90% de las pruebas establecidas se haya ejecutado y aprobado. Apoyémonos en otro ejemplo y supongamos que para crear un sistema tipo calculadora tenemos los módulos suma, resta, multiplicación y división. Cada módulo equivale al 25% del sistema. El plan indica que para satisfacer el criterio de salida deberán haberse probado los cuatro módulos antes de liberar el sistema y que probar cada módulo tomará una semana, para un total de cuatro semanas. Si durante el monitoreo se determina que al finalizar la primera semana de pruebas el módulo de suma está completamente probado según lo que se establece en el plan, podremos decir que se tiene un 25% de cobertura de pruebas. Sin embargo, si la semana siguiente el monitoreo determina que la cobertura de pruebas solo ha alcanzado un 15%, entonces el criterio de cobertura no ha sido satisfecho y podríamos decir que hay una desviación del plan y deberán tomarse las medidas correctivas del caso. Evaluar el nivel de calidad de los componentes o sistemas en base a los resultados y registros de prueba. A partir de los resultados que producen la ejecución de las pruebas, podemos evaluar la calidad de estos componentes o el sistema en sí mismo. Imaginemos el escenario de construir 10 casos de prueba para un componente en particular y posterior a la ejecución de los mismos, solamente 8 casos se consideraron aprobados. Con esta información podemos establecer que el 80% de lo esperado fue exitoso y basar alguna decisión en esa información. Y por último, determinar si se necesitan más pruebas. Por ejemplo, si las pruebas originalmente destinadas a cubrir cierto nivel de riesgo del producto no lo alcanzaran, será necesario redactar y ejecutar pruebas adicionales. Digamos que al momento de evaluar los resultados de las pruebas realizadas para el lanzamiento de nuestro satélite, nos percatamos de que habíamos identificado 5 riesgos potenciales, pero las pruebas desarrolladas solo abarcaban 4 de estas. En ese momento debemos tomar una acción correctiva y proceder a crear los casos de prueba necesarios para alcanzar la cobertura adecuada de todos los riesgos. El avance de la prueba respecto al plan se comunica a los interesados mediante informes de avance de pruebas. Allí se describe si hay desviaciones con respecto al plan y cualquier información relevante que permita alguna decisión de interrumpir la prueba. Ahora nos toca identificar qué se debe probar con los recursos disponibles. Debemos analizar las bases de prueba para definir qué características se pueden probar y transformarlas en condiciones de prueba. Recordemos que las bases de prueba dependen del nivel de prueba en el que se esté. Las actividades principales del análisis de prueba son Analizar la base de pruebas correspondiente al nivel de prueba. Y estas se pueden clasificar de la siguiente manera. Especificaciones de requisitos. Estos pueden ser requisitos de negocio, requisitos funcionales, requisitos de sistema, historias de usuario, épicas, gastos de uso o similares. Todos estos elementos especifican el comportamiento funcional y no funcional esperado. El comportamiento funcional es lo que se espera que haga el sistema en sí mismo. Por ejemplo, en el caso de una calculadora, se espera que calcule correctamente. En cuanto al comportamiento no funcional, tiene que ver con características operacionales, como qué tan rápido puede ejecutar el cálculo o qué tan fácil es introducir los datos de entrada o leer los datos de salida. Otra base de prueba es la información de diseño e implementación. Aquí tenemos diagramas o documentos de arquitectura del sistema, especificaciones de diseño, flujos de llamada, diagramas de modelado y elementos relacionados con la interfaz gráfica. Todos estos elementos se refieren a componentes o la estructura del sistema. Otro elemento es la implementación del componente o sistema. Aquí tenemos al código fuente, metadatos de bases de datos, consultas e interfaces entre componentes. Estos elementos evidencian cómo está construido en detalle un componente o sistema. Por último, tenemos los informes de análisis de riesgo que toman en cuenta los elementos antes escritos, es decir, los aspectos funcionales, no funcionales y estructurales de componentes o sistemas. La siguiente actividad del análisis sería evaluar la base de pruebas para identificar defectos. Aquí nos encontramos con ambigüedades, omisiones, inconsistencias, inexactitudes, contradicciones y enunciados superfluos. Luego tenemos la identificación de las prestaciones que se probarán. Debemos definir y priorizar las condiciones de prueba en función del análisis de las bases de pruebas que ya fueron identificadas. Y por último, debemos garantizar la trazabilidad bidireccional entre la base de prueba y las condiciones de pruebas asociadas. Este punto en particular se desarrolla en el episodio siguiente. Ahora en función del ejemplo del satélite, imaginemos algunos escenarios posibles y tratemos de aplicar los conceptos anteriores. Como base de prueba, tenemos requerimientos funcionales que nos indican específicamente cómo se espera que opera el satélite. Historias de usuario donde se describen algunos flujos de operación más abstractos para la operación del dispositivo. Tenemos algunos requerimientos no funcionales en donde se establece el rendimiento que el satélite debe ofrecer al tener hasta 100.000 usuarios conectados de forma simultánea. También encontramos algunos diagramas sobre la arquitectura necesaria para construir un software suficientemente seguro y la metadata que configurará la base de datos. Luego procedemos con la evaluación de la base de pruebas. Ahí encontramos algunas omisiones sobre el manejo de la seguridad en los métodos de comunicación, inexactitudes respecto a la velocidad de transmisión de la señal y muchos enunciados superfluos que terminan agregando complejidad retórica sobre temas que en sí mismos ya son suficientemente complejos. Es importante validar los riesgos y la trazabilidad bidireccional de las bases de prueba con las condiciones de prueba. Es decir, cada condición de prueba está relacionada con una o varias bases de prueba. Adicionalmente estableceremos prioridades para las condiciones definidas basándonos en partes de los riesgos identificados. En este caso, garantizar la estabilidad de la transmisión de la señal sería algo primordial. La aplicación de técnicas de prueba de caja negra, caja blanca y basada en la experiencia, las cuales cubriremos en detalle en el capítulo 4, puede ser útil en el proceso de análisis de la prueba para reducir la probabilidad de omitir condiciones de prueba importantes y definirlas de forma más precisa. Como nota para comprender este punto un poco mejor, podemos decir que las técnicas de caja negra consisten en probar el funcionamiento del sistema sin conocer su estructura interna. Las de caja blanca sí toman en cuenta el cómo está hecho y las pruebas basadas en la experiencia son las que, como su nombre lo indica, están basadas en la propia experticia del probador. La identificación de defectos durante el análisis de la prueba es un beneficio potencial importante. Las actividades de análisis de prueba no solo verifican que los requisitos son consistentes, están debidamente expresados y están completos, sino que también valida si los requisitos satisfacen adecuadamente las necesidades de los clientes, usuarios y otros implicados. Nuestro siguiente cuestionamiento es ¿Cómo se debe probar? Mientras que en el análisis se debe responder ¿Qué probar? En el diseño se debe preguntar ¿Cómo probar? Durante esta actividad las condiciones de prueba se transforman en escenarios. Un escenario es también llamado caso de prueba de alto nivel. Es el refinamiento de una condición, sin valores concretos para los datos de entrada o los resultados esperados. Dependiendo del contexto, un escenario también puede hacer referencia a una serie de casos de uso, que al unirlos forman un escenario con características más complejas. Si para nuestro satélite tenemos unas condiciones de prueba tales como transmitir eventos de tipo deportivo para 100.000 usuarios y garantizar la seguridad de la conexión, entonces podemos tener un caso de prueba de alto nivel como el siguiente. Condiciones previas para la prueba. Validar que no existan más de 100.000 usuarios conectados simultáneamente. Primer paso, ingresar en el sistema satelital con un usuario válido. Resultado, el sistema permite el acceso. Luego, solicitar un canal con transmisión de un partido de fútbol europeo. El satélite responde con una lista de canales. Y por último, seleccionar uno de los canales con lo cual se recibe la señal del juego en curso. A menudo es buena práctica diseñar casos de prueba de alto nivel para que sean reutilizables a lo largo de múltiples ciclos de prueba con diferentes datos concretos sin dejar de documentar apropiadamente el alcance del caso de prueba. El diseño de la prueba incluye las siguientes actividades principales. Diseñar y priorizar casos de prueba y conjuntos de casos de prueba. Identificar los datos de prueba necesarios para apoyar las condiciones de prueba y los casos de prueba. Diseñar el entorno de prueba e identificar la infraestructura y herramientas necesarias. Capturar la trazabilidad bidireccional entre la base de pruebas, las condiciones de prueba y los casos de prueba. Al igual que en la etapa de análisis, capturar errores es un beneficio potencial importante. Y por lo general, corresponden al mismo tipo de errores. Omisiones, contradicciones, ambigüedades, inconsistencias, etc. Nótese que en el ejemplo anterior se puede seguir la traza de cada caso de prueba hasta su origen en su correspondiente base de prueba. Recordemos que identificar defectos en esta etapa tiene una importancia invaluable. El siguiente punto es la implementación de las pruebas. En esta actividad nos debemos preguntar ¿Está todo listo para ejecutar las pruebas? Aquí se crean o se completan los productos de prueba necesarios para la ejecución de la prueba, incluyendo la creación de una secuencia de los casos de prueba para convertirlos en procedimientos de prueba. Ahora veamos las principales actividades de la implementación. Debemos desarrollar y priorizar procedimientos de prueba y potencialmente crear script de pruebas automatizados. Los procedimientos de prueba son una secuencia de acciones para la ejecución de la prueba, también conocidos como script de prueba. También vamos a crear suites o juegos de pruebas a partir de los procedimientos de prueba y se corresponde scripts automatizados. Una suite o juego de pruebas es un conjunto de casos de prueba que se ejecutarán en conjunto, donde la condición posterior de la prueba a menudo se usa como la condición previa para el próximo. Luego se debe organizar las suites o juegos de prueba dentro de un cronograma de ejecución, de una manera que resulte en una prueba eficiente. También tenemos la creación del entorno de prueba, que incluye potencialmente arneses de prueba automatizados, virtualización de servicios, simuladores y otros elementos de infraestructura y verificar que se haya configurado todo lo necesario correctamente. Ejemplos de arneses de prueba podrían ser los marcos de trabajo o frameworks de automatización, como los que construimos mediante Selenium WebDriver o Cypress, para mencionar algunos. Se debe preparar datos de prueba y garantizar que carguen correctamente en el entorno de prueba. Recordemos que hasta este momento solamente hemos tratado con casos de prueba de alto nivel o lógicos, pero en esta etapa ya se podrán crear casos de prueba de bajo nivel o concretos, los cuales incluyen datos específicos como insumos para las pruebas. Por último, tenemos la verificación y actualización de la trazabilidad bidireccional entre la base de pruebas, las condiciones de prueba, casos de prueba, procedimientos de prueba y juegos de prueba. Ahora finalmente la ejecución de las pruebas. Durante esta actividad, las suites o juegos de prueba se ejecutan de acuerdo al calendario de ejecución de la prueba. Un punto a resaltar es que es común que las tareas de diseño y ejecución se combinen. La ejecución de la prueba incluye las siguientes actividades principales. Registrar los identificadores y las versiones de los elementos u objetos de prueba, así como las herramientas y productos de prueba. Es de suma importancia poder garantizar que sabemos cuáles elementos estamos probando, ya que en los entornos actuales existe la posibilidad de contar con múltiples versiones de los mismos objetos a medida que los sistemas van experimentando correcciones o mejoras. Ejecutar las pruebas, sean de forma manual o con herramientas de ejecución de pruebas. También vamos a comparar resultados obtenidos con los resultados esperados. Se analizan anomalías y se establecen causas probables, por ejemplo, falsos positivos o fallas debido a defectos en el código. Debemos informar sobre los defectos en función de las fallas observadas y registrar el resultado de la ejecución de la prueba. Repetir las actividades de prueba para verificar que defectos encontrados fueron corregidos o como parte de pruebas planificadas. En esta sección podemos encontrar las pruebas de regresión o las de confirmación. Por último, la verificación y actualización de la trazabilidad bidireccional entre la base de prueba, las condiciones, los casos, procedimientos y resultados de prueba. Por último tenemos la compleción de la prueba. Las actividades de compleción de prueba ocurren cuando finaliza una iteración de un proyecto ágil. Se completa un nivel de prueba o la liberación de un mantenimiento. Se recopilan datos de las actividades completadas para consolidar la experiencia, los productos de prueba o cualquier otra información relevante. Al final de cada nivel de pruebas se realiza una evaluación de los criterios de salida e informes. En esta actividad se evalúa si los resultados de las pruebas cumplen con los objetivos establecidos, recordando que cada nivel de prueba tiene una serie de objetivos definidos. Esta actividad consta de una serie de tareas principales, como comprobar los registros de prueba con los criterios de salida previstos en la planificación de las pruebas, evaluar si se requieren más pruebas o si deberían modificarse los criterios de salida establecidos, y elaborar un resumen de las pruebas para las partes interesadas. Durante la planificación de las pruebas se establecen puntos importantes del proyecto durante los cuales se debe realizar el avance del mismo. Estos puntos se denominan hitos del proyecto y pueden consistir en el lanzamiento de un sistema de software, la finalización o anulación de un proyecto de pruebas, la consecución de un hito o la finalización de una versión de mantenimiento. Cada hito da lugar a una serie de actividades de cierre de pruebas. Durante esta actividad se recopilan los datos de aquellas actividades finalizadas con el objetivo de consolidar la experiencia, los productos de soporte de prueba, los hechos y las cifras. Esta actividad de cierre de prueba consiste en un subconjunto de tareas principales, como comprobar cuáles de los productos entregables previstos han sido efectivamente entregados, cerrar los informes de incidencias o aportar modificaciones a aquellos que siguen abiertos, documentar la aceptación del sistema, finalizar y archivar los productos del soporte de prueba, el entorno de prueba y la infraestructura de pruebas para su posterior reutilización, entregar los productos de software de prueba a la organización de mantenimiento. Recordemos que muchas organizaciones mantienen dividida la administración de los nuevos desarrollos de las actividades de mantenimiento. También vamos a analizar las lecciones aprendidas para determinar los cambios necesarios en futuras versiones del proyecto y utilizar la información recopilada para mejorar la madurez de las pruebas. Recuerden que cuando decimos tareas principales significa que por lo menos son esas, pero podrían ser más dependiendo de las políticas de la organización. Volveremos a conversar más detalladamente sobre las actividades del proceso de pruebas a partir de la sección 5.2 que está en las etapas finales de este curso. Repasemos las actividades principales que se deben seguir en el proceso de pruebas a partir de una serie de preguntas. ¿Cuáles son los objetivos y cómo se alcanzan? Aquí se evalúan las metas y objetivos del cliente, los riesgos y se establecen las bases de prueba. ¿Qué se debe probar con los recursos disponibles? Durante esta etapa se analizan las bases de prueba y se definen qué se debe probar con los recursos disponibles. Se establecen las condiciones de prueba usando las bases de prueba. ¿Cómo se debe probar? Las condiciones se transforman en casos de prueba de alto nivel o escenarios. Se debe identificar la data e infraestructura necesaria y diseñar el ambiente de pruebas. Asimismo, capturar la trazabilidad bidireccional entre bases, condiciones y casos de prueba. ¿Está todo listo para ejecutar las pruebas? Aquí definimos los casos de prueba más detalladamente y en caso que correspondan los scripts de pruebas automatizados, así como su cronograma de ejecución de prueba. Se preparan y cargan los datos de prueba en el ambiente y se verifica la trazabilidad de los productos de trabajo generados con los de las etapas anteriores del ciclo, bases de prueba, condiciones, casos, procedimientos y conjuntos o suite de pruebas. La ejecución de las pruebas. Se ejecutan los casos de prueba, se registran los resultados, se reportan las discordancias entre lo esperado y lo obtenido y se toman las decisiones del caso. La compleción de las pruebas. La fase de cierre de pruebas consiste en finalizar y archivar los productos de soporte de pruebas y evaluar el proceso de pruebas, incluyendo la preparación de un informe de evaluación de pruebas. Finalmente se libera el software cuando los criterios de aprobación han sido satisfechos y se ejecutan las actividades de cierre del proyecto. Importante recordar que aunque parezca una serie secuencial de actividades, algunas de ellas pueden llevarse a cabo iterativamente, como por ejemplo la implementación y la ejecución de las pruebas. ¿Estás listo? Ha llegado el momento de demostrar lo aprendido. Según los fundamentos del proceso de pruebas, ¿cuándo deberían tomar lugar las actividades de control? Opción A. Durante las actividades de planificación. Opción B. Durante las actividades de implementación y ejecución. Opción C. Durante las actividades de monitoreo. Opción D. Durante todas las actividades. La respuesta correcta es la opción D. Las actividades de control ocurren durante el proyecto para asegurar que todo sigue según lo especificado en el plan y tomar medidas correctivas de ser necesario. La información de monitoreo es usada para determinar si es necesario tomar medidas de control. ¿Cuál de las siguientes es la actividad que compara el progreso planificado de la prueba versus el progreso real de la prueba? Opción A. Monitoreo de pruebas. Opción B. Planificación de la prueba. Opción C. Actividades de cierre de pruebas. Opción D. Control de la prueba. La opción A. Es la respuesta correcta. El monitoreo de pruebas compara el progreso real de la prueba contra el plan. Opción B. Es incorrecta porque esto define los objetivos de la prueba. Opción C. Es incorrecta porque las actividades ya han sido completadas y se está realizando el cierre del proyecto. Opción D. Es incorrecta porque el control de la prueba es cuando se toman acciones para corregir cualquier problema observado durante el monitoreo. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor la relación entre planificación de pruebas y ejecución de pruebas? Opción A. La planeación de pruebas garantiza que el nivel de detalle en los procedimientos de pruebas sea apropiado para la ejecución de pruebas. Opción B. La planificación de la prueba programa la ejecución de la prueba pero no asigna recursos. Opción C. La planificación de la prueba define el enfoque general de la prueba pero no programa actividades específicas como la ejecución de la prueba. Opción D. La planificación de la prueba identifica los objetivos de la prueba relacionados con el alcance y el riesgo, pero no define el nivel de detalle de los procedimientos de prueba utilizados en la ejecución de la prueba. La respuesta correcta es la opción A. ¿Durante cuál actividad del proceso de pruebas se revisan las bases de prueba? Opción A. Planificación y control de pruebas. Opción B. Evaluación del criterio de salida. Opción C. Implementación y ejecución de pruebas. Opción D. Análisis y diseño de pruebas. La respuesta correcta es la opción D. El análisis de prueba es el proceso de mirar algo que podríamos probar. Las bases de pruebas son todo aquello en lo que las pruebas estarán basadas. Desde la perspectiva de las pruebas, observamos la base de la prueba para ver qué se podría probar. Y estas son las condiciones de prueba. Una condición de prueba es algo que se puede probar. Por lo tanto, el análisis y diseño de prueba es la actividad del proceso de prueba fundamental en el que revisamos la base de prueba. ¿Cuál de las siguientes es la mejor descripción de diseño de pruebas? Opción A. Creación de conjuntos de pruebas. Opción B. Especificación del orden en que deben ejecutarse los casos de prueba. Opción C. Especificación de los casos de prueba requeridos para probar una característica. Opción D. Identificación de las características que deben probarse. Opción C. La opción C. Es la respuesta correcta. El diseño de prueba se refiere a la especificación de los casos de prueba requeridos para probar una característica. Y no se trata de proporcionar el orden en que se deben realizar las pruebas, ni de la identificación de las características que se deben probar. Opción C. Cada actividad del proceso de pruebas contribuye con la calidad del software a entregar. A medida que avanza el proceso de pruebas, tener claridad sobre qué tarea se va a hacer, cuál resultado es el que se espera de dicha actividad y cuál es el riesgo que conlleva, se traduce en un ahorro significativo de esfuerzo por retrabajo y en una mejor comunicación entre los miembros del equipo. Opción C. Opción C. Opción C. Opción C.